Como todos sabemos en la serie Pokémon los niveles, estadísticas, habilidades e incluso tipo no se toman en cuenta Ya que hemos visto a Pikachu ganarle a Pokémon contra los que en el juego no tendría ninguna oportunidad Es por lo que hoy he decidido traer el Pokémon más débil de Ash Encanto Pero para hacerlo más interesante, primero analizaremos cuál es el Pokémon más débil en el anime Y luego cuál es el más débil en el juego O sea, primero veremos la parte emocional y luego la parte más científica En este video solo analizaré los Pokémon antes de batallar en la Liga Pokémon O sea, los que batallaron en las 8 medallas de gimnasio Luego analizaré uno por uno los de la Liga Pokémon Si creen que siga haciendo este tipo de video con todas las otras regiones, no olviden dejar su like Si algún día llegamos a 50 likes, haré la segunda parte Ya saben que también estoy subiendo Mario Maker en el canal Sé que la mayoría de ustedes les gusta Pokémon, pero si les gustan varios, denle una oportunidad Les prometo que no se van a arrepentir Sin más que decir, comencemos Antes que nada solo voy a analizar las batallas de los gimnasios Ya que esas son las batallas más determinantes De ahí sacaré el resultado de cuál Pokémon es el más débil Ya que los que no usan estos combates no los puedo contar Porque serían como Pokémon secundarios La primera batalla es contra Brook La batalla de por sí es bastante aburridora y no se ve mucha acción Aquí se ve una de las cosas que les decía Pikachu con un impacture no venciendo a un Yodou Algo que solo pasa en el anime Los Pokémon que Ash utiliza aquí son Pidgeotto y Pikachu Pidgeotto no tiene nada de protagonismo Ya que lo regresó rápido a su Pokebola Debido a que no tenía ventaja ante el tipo Roca Curiosamente el tipo eléctrico tampoco tiene ventaja Pikachu tuvo un desempeño aceptable No sobresalió ni tampoco lo hizo tan mal Sé que aparte del impacture no que hizo contra el Yodou No hizo nada relevante Al final Brook terminó regalándole la medalla Bien ahora vamos al segundo gimnasio Donde Ash enfrenta a Misty En una batalla bastante peculiar Primero Pikachu no quiso combatir porque Misty era su amiga Así que la dejaremos de lado en este combate La primera pelea fue entre Butterfree y Staryu Butterfree tuvo un desempeño decente Ya que logró esquivar los ataques de Staryu Y pegarle con un golpe de esporas Curiosamente Staryu después de estar paralizado Pudo liberarse solo entrando al agua Por una embestida lo tumbó al agua Y Ash lo regresó Después de eso Ash ha querido a Pidgeotto Que tendría un desempeño bastante bueno Al esquivar varios ataques de Staryu Y resistir algunas embestidas Pidgeotto al atinarle un remolino lo debilitaría Al final entraría el equipo Rocket Donde Pikachu lo salvaría Y la hermana de Misty le regalaría la medalla a Ash De nuevo Vamos a la tercer medalla contra L.T. Sorge Aunque la batalla será un poco resumida Ya que Ash lo usa Pikachu Pikachu tiene un desempeño bastante bueno Esquivando varios ataques de Raichu Y pudiendo igualar su velocidad Al final Raichu hace un trueno El cual Pikachu evade clavando su cola a tierra Para que este no le afecte Luego de eso con una embestida y una cola a trueno Pikachu habría logrado debilitar a Raichu Bien sigamos con la cuarta líder del gimnasio Erika Adivinen que pasó A que no adivinan Así es Les regalaron la medalla de nuevo Esta batalla no estuvo nada interesante La verdad Primero Ash sacó a Volvastor Y Erika un Tangela Volvastor literalmente no hizo nada Ya que al hacer látigo cepa Tangela lo envolvió Y Ash lo regresó Luego de eso sacó un Charmander Y Erika un Whipping Boat Charmander pudo vencerlo fácilmente Ya que tenía ventaja sobre él Lo curioso es que cuando Erika sacó a Gloom Solo con polvo veneno Charmander se debilitó Después de eso llegó el equipo Rocket El lugar se incendió Ash salvó a Gloom Y le regalaron la medalla Que sorpresa ¿no? Ahora sigue Koga Koga empezó con un Venonat Que evolucionó a Venomont Cuando lo sacó Ash saca a Piyoto Al cual durmieron al instante Luego de eso Ash saca a Charmander Que logra evitar el ataque Con un lanzallamas Llegó el equipo Rocket Y tuvieron que seguir la batalla En otro lado Donde Charmander batalló Contra Golbat Charmander usa su cola Para girar y pegarle a Golbat Luego este hizo un Bozarrona Al final Charmander Con un giro fuego Se hizo con la victoria Ash contra Sabrina La batalla que menos sentido tuvo Y una de las más recordadas Por la gente En realidad aquí ningún Pokémon batalló Ya que ninguno tuvo oportunidad En realidad la venció Entre muchas comillas Un Haunter Que ni siquiera era de Ash Así que esta batalla Pues no cuenta Ahora sigue Blaine Especialista en Pokémon de tipo fuego La primera vez que batallaron Blaine sacó un Ninetales Y Ash Un Squirrel Con un lanzamiento Con un lanzamiento Con un lanzamiento Ash vio que Squirrel No sería suficiente Así que decidió sacar a Charizard El cual pues no le obedeció Después de eso Ash sacaría a Pikachu Y Blaine a Raiden Así es Raiden Y es el entrenador de Pokémon De tipo juego En fin Curiosamente Pikachu Al hacerle un impacto Estrueno Raiden En el cuerno Y este cayó Blaine sacaría a Magmar El cual acorralaría a Pikachu Que no tendría oportunidad Contra él Pero hay algo que aceptar Pikachu dio frente Hasta el final Como todo un macho pecho peludo Después de esto Vendría el combate real Charizard contra Magmar Creo que Charizard Estaba luchando Por demostrar Quien es el más fuerte Más que por hacerle caso A Ash En una batalla titánica Charizard y Magmar Hacen un lanzallamas El cual hace una explosión Pasó el tiempo En agarrones Hasta que Magmar Lograría tirar a Charizard A la lava Pero este no se dejaría vencer Logró sacar a Magmar Dando vueltas Para marearlo Y terminándolo Con uno de sus ataques Más característico El movimiento sísmico La última medalla No estoy seguro De que tantas habilidades tenga Ya que al Yohani Estar ausente Ash batalló Contra el Team Rocket Quienes estaban controlando Un Machamp Un Kingler Y un Raiden Luego de distraer un rato Gary logró quitarle El control a Meowth Así que el equipo Rocket Sacó a Wizzy Y a Arbok El resultado Terminó siendo el mismo Pikachu lanzó un impactor Y salieron volando Y la medalla Cayó en las manos de Ash Bien Ahora sí Estos son los Pokémon Que Ash usaría Para batallar en los gimnasios Pikachu Pigiotto Borderfree Charmander Que posteriormente Evolucionaría en un Charizard Bulbasaur Y Squirrel Vamos a empezar con el anime Como siempre El más poderoso Vendría siendo Pikachu Ya que a pesar de su diferencia De tipo Siempre logra derribar A los enemigos El segundo sería Charmander y Charizard Charmander tendría Unas buenas batallas En las que haría Algo de pelea Con buenos resultados Y Charizard se merece Este mérito Ya que estamos hablando De las batallas De los gimnasios Y a pesar de que Este no obedece a Ash En la batalla Contra Blaine Si destacó E hizo una de las mejores Batallas del anime Contra Magmar El número 3 sería Pidgeotto Todos sabemos que Pidgeotto es un Pokémon Poderoso Pero en este caso Estamos hablando De las batallas De los gimnasios En el cual Pidgeotto tendría Muy pocas apariciones Donde una de ellas Sería para darle La victoria a Ash Así que debido a su Poco protagonismo Debe quedar en este puesto Sorpresivamente En el número 3 Está Butterfree Ya que hizo una batalla Medio decente Contra el Stardew de Misty Aunque no fue mucho Lo que hizo Si fue más que los otros Dos Pokémon que faltan Así que por eso Está en este puesto En realidad Estos dos puestos Están muy divididos Ya que ninguno De esos dos Pokémon Tuvo mucho protagonismo En las batallas Anteriormente mencionadas Así que podrían Compartir el puesto En el puesto Número 2 y 1 Ustedes pueden ponerlos Como quieran Dependiendo de quien Les parezca Que hizo más Volvazor solo batalló Contra Tangela Que él lo enredaría Y sería devuelto A su Pokébola Y Squirrel solo Contra Magma El cual con un ataque De lanzallamas Lo dejaría Sin poder moverse Así que también Sería devuelto A su Pokébola Bien, ahora vamos Con los del juego Tomando en cuenta Las características De los Pokémon Las cuales serían Ataque, defensa Ataque especial Defensa especial Y puntos de salud Pondré a los Pokémon En un orden Tal cual y como Los tenía Ash En el anime Para ser justos En el número 7 Obviamente estaría Charizard En el número 6 Estaría Piyoto En el número 5 Estaría Butterfree En el número 4 Estaría Volvazor Así es Sé que no se lo esperaban Pero de los 3 iniciales De Kanto Este es el que mejor Estás tiene Número 3 Squirrel Número 2 Charmander Y el número 1 Sería Pikachu Que sería el que Menos estadísticas Tendría de todos Las cosas cambian Un poco en el juego Si te gustó el video No olvides darle like Le quiero mandar un saludo A Oswaldo Torres Que me lo pidió En el video anterior Ya sabes que si quieres Un saludo Solamente tienes que comentar Y dar like Yo te saludaré En el próximo video Si tienes una idea Para otro No olvides comentarla Muchas gracias Por ver el video Y nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.